El fotoperiodista Javier Bauluz ha recogido el Premio Nacional Piedad Isla, que concede la Diputación de Palencia por su trayectoria y su compromiso con los temas sociales. Y siempre, digamos, como intentando visibilizar a los invisibles, ponerse en el lugar del otro, como decía mi madre, respetando la libertad propia y ajena que me enseñó mi padre, y básicamente ese es mi... o los nadies de Eduardo Galeano, los que valen menos que la bala que los mata. El fotógrafo vetense, que fue el primer español en recibir un premio Pulitzer en el año 1995, ha recibido el galardón que cumple su décimo tercera edición. Siempre un momento emocionante e importante para la Diputación de Palencia, como es la entrega del Premio Piedad Isla. En este caso a Javier Bauluz, a quien ya le damos la enhorabuena y las gracias por acercarse hoy hasta el Palacio Provincial para recoger este premio en su décimo tercera edición. Y lo hacemos con el orgullo de quienes creemos en la obra de Piedad Isla. El premio, que se entrega anualmente, está dotado con 6.000 euros y nació como homenaje y reconocimiento a la fotógrafa palentina que le da nombre. El Premio Piedad Isla reconoce a un destacado profesional de la fotografía en España por toda su trayectoria, a partir de las propuestas que llegan al jurado. En este caso, la candidatura viene de parte de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España por el compromiso del autor con los temas sociales y con los derechos humanos.